Bienvenido a Homocognito 5th, tu anfitriona prisa sagari, suscríbete, dale click a la campanita, disfruta de este canal. Nos toca hacer aquí para Homocognito algo que les va a servir y que tiene que ver con una receta que subió JPay y pues vamos primero a verter lo que son los ingredientes y los verás a continuación. Para la preparación vamos a necesitar este tipo de tapas, este tipo de envases o de vasos que son como para jugo, necesitamos primeramente una cebolla morada, vamos a necesitar partirla a la mitad porque es media cebolla. Así que ya está previamente lavada y pues la estamos tratando de partir a la mitad. Aquí por el frasco como lo tenemos no podemos meter la mitad exactamente. Entonces lo que vamos a proceder es a partirla así para que quepa todo lo que es la mitad de esta cebolla. Ahí está. Así es como les va a quedar. Aparte de que ya hemos partido la cebolla, procedemos a partir los dos limones. Puede ser limón con semillas, sin semillas, lo que puedas conseguir que esté en el súper más barato. Con un exprimidor de limones, le va a ser más fácil poner el jugo de estos dos limones. Pura vitamina C. Después de eso, que estén bien exprimidos. Hay veces que el limón puede ser que no traiga tanto jugo, pero sí que sean dos. Estamos dando una muy buena exprimida para que veas cómo debe de quedar. Bien exprimidos los limones. Estamos exprimiéndolos bien, 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 para que no les quede juguito. Una vez que ya están exprimidos y que estamos poniendo así la mezcla. Hay que poner también cuatro dientes de ajo cortados por la mitad. Aquí tenemos uno, dos, tres. Y un cuarto ajo. Vamos a pelarlos. ¿Y esto para qué creen que sirve? Bueno, JPY lo subió en receta y quise presentárselos a ustedes porque por algo esto refuerza nuestro sistema inmune. Recuerden que el ajo como tal es un antibiótico natural. Imagínense, el limón alto en antioxidantes. Ahí está, el primer ajo partido a la mitad. Y bueno, todo esto tiene que ir soltando sus propiedades. Entonces, no es nada más de que lo preparo. Y ya, con eso acabé, ¿no? Pues estamos tomando el tiempecito para quitarle al ajo. Y ya tenemos el tercer ajo. ¿Ves? Y pues este es algo muy pequeño, pero pues dice que es y tiene que ser un envase. Y bueno, si quieres mejorar tu salud, pues también es algo que es un remedio natural, podemos decirlo. Y pues por algo se elige la cebolla morada y no la blanca. Así está el ajo. Le seguimos quitando la cascarita. Así como ven, nos estamos tomando el tiempecito. Y pues obviamente en este video no salgo yo, pero sale mi voz. Y lo importante, no soy yo, es lo que estamos preparando. Una vez que ya tenemos esto, también nos dice que pongamos tres hojas de menta. Aquí tenemos la menta. Vamos a ponerle una, dos. Ya está lavada también previamente. Tres, que también con estas hojas de menta puedes hacer agua de menta, eh. Para refrescarte. Tres, ya está como que salió a la mitad, cuatro. Cuatro hojitas de menta. El ingrediente que también vamos a agregar es miel de abeja de tu región, como lo dice. Que sea cien por ciento natural. Y nos dice que le pongamos seis cucharadas soperas de miel. Tres, una, dos, tres, tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y la otra, esta lo que te queda, te puede servir lo que queda de este frasco. para tus test una vez que ya tenemos todo, 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 todo aquí lo vamos a tapar como nos dice J-Pay y todo esto tiene que soltar su jugo por lo tanto una vez tapado lo dejamos así como lo ves así como se ve 24 horas a que se haga esta infusión una vez que ya está hecha esta infusión aquí te lo voy a mostrar como se ve todo ahorita por ejemplo son 10 para las 7 de la tarde al 10 para las 7 de mañana esto ya está listo se mete si tú quieres en el refrigerador para que te dure esta infusión de 3 a 4 meses pero si quieres que esto te dure poco tiempo de 2 a 3 días la dejas a temperatura ambiente tú decides ¿cómo te vas a tomar esto? vas a sacar dos cucharas soperas y te las tomas en ayunas te tienes que esperar una hora antes de que consumas o cualquier alimento o tomes agua así es como te lo debes de tomar y entonces entonces esto te va a servir para el sistema inmune ya sea que te lo tomes a lo mejor si te sientes que el sabor es muy fuerte una vez a la semana dependiendo de tu estómago también hay que hay que decirlo porque hay estómagos que no toleran las dos cucharadas te puedes tomar uno y como te vayas sintiendo con con esto que nos da J.P. para recetas de inmunidad así es que hasta aquí te dejo este video y espero que te sirva después vamos a hacer otro que hizo que me parece muy interesante que tiene que ver con semillas de chía y no me acuerdo si el otro ingrediente es limón o que arroyo pero también lo vamos a hacer para para que ese sea el más grande antioxidante así es que hasta aquí te dejo este video y espero que te sirva bye bye bye